Hola, yo soy Paty y nos disponemos ahora a preparar un menudo. Y espero que me sigan. Lo primerito es... Yo puse aquí 5 litros de agua a calentar. Lo voy a cortar, lo voy a lavar y lo echo al agua. Son 2 kilos de menudo. 2 kilos de menudo. A mí no me gusta hacerlo con pata, pero pues habrá quien le guste. Vamos a echarle poquito menudo. Se va a poner el agua, las pancitas. Si gustan echarle manitas o patitas, con media cebolla. Ese va a ser el cocimiento sin sal. Por favor, eso es un tip. No se le debe de poner sal. Esto será cuando ya tenga su tiempo de cocimiento y que ya esté pasable. Ahorita se agrega esto y luego seguimos con esto. Mientras vamos a cocer el chile, aquí sí vamos a cocer este con este. Porque se va a ir todo. Y sí lo quiero picoso, pero lo quiero para la casa. Entonces no es tan picoso ahora. Se van a hacer 6 chilitos nada más ahora. Un poquito picoso. Esto para darle presentación, su colorcito antojable. Y esto pues siempre. Donde vaya chile colorado, va el ajo en todo. Bueno, cuando vamos a cocer esto, les acabo de poner en otro que no se le pone la sal. Y les voy a decir por qué. Yo en tanto año que he hecho menudo, he llegado a la conclusión de que la sal hace prieto a las carnitas. No sé si les haya tocado a ustedes, que van y se comen un menudo, con la carne prieta, prieta, prieta. Es por la sal. La sal es cuando ya está cocido y se le agrega el chile, esto. Y que ya está de salida es la sal. Al último. Bueno, aquí ya yo ya lo corté. Ya lo corté. Ya lo compré. Cortado, pero yo no me lo puedo. Yo no lo puedo poner así. Así es que lo voy a ajustar a la necesidad que yo tengo. A mí se me hace normal esto. Y hay que ver. Hay que ver la economía. Hay que ver el día que tengamos un antojo. Yo me gasté. ¿Cuánto fue, Verónica? En dos kilos de menudo, el pozole, el chile y los limones, la cebolla, fueron 211. Vayan a comprarse un menudo. Y hasta con patitas. Y hasta con patitas. Vayan a comprarse un menudo y fácil son 100. Entonces, imagínense el ahorro. Nos vamos a gastar, ¿qué serán? Dos horas de... De gas. Dos horas de la lumbra, del gas. Es todo lo que... Y luego, el menudo ya no lo han cortado. Pero es de lo más sencillo. Ahorrar. En la economía. Y aparte, pues que se lo van a comer con toda la confianza. De que ustedes ya saben, de que ustedes lo hicieron. Ustedes saben lo que tienen. No es necesario. He visto... He visto otros... Otras recetas de menudo. Le echan al chile. Laurel. Comino. Este... ¿Qué más le estaban echando? Y el... El orégano. No es necesario todo eso porque hay gente que no tolera tanta... Tanto condimento, tanto hierba. Aparte... A mí... A mí... Yo he ido a comprarme un menudo al centro. No les... No les voy a decir dónde. Me lo dieron con Laurel. No me gustó. No me gustó. Si nos ponemos a distorsionar el sabor del menudo, ya no vas a ver a menudo. El menudo es bueno. Con la cebolla, con el orégano y con el limón tienen. Y así nos ponemos a distorsionar esto. Nos podemos hasta enfermar de tanto condimento, de tanta hierba. Y no sabe... Aparte no sabe bueno. Yo fui al centro a ver cómo yo andaba. Ando bien. Aquí en el cocimiento no se les pone hierbas. Eso de la sal. Ya les dije el porqué de la sal. La sal nos hace prieto a las carnes. Y yo... Ya las quiero comer blancas las carnes. Sin la sal. Bueno. Previamente del menudo. Vamos haciendo... Ahorrando tiempo. Para que esté rápido. Aquí ya estoy cociendo los 15 chiles. Eran 15 y los otros eran 6. Aquí están, ¿verdad? Los de árbol. No, de árbol no los de chile. Sí. Hay que usarlos todos, mija. Para que hagan carnitas los de árbol. Hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Porque lo acabamos de descongelar. Y pasamos a... Ya, no pasó. Aquí van las dos. Las dos. Con esta olla van a salir... Es como de 20 litros esta olla. Imagínense. Todos los litros de menudo que van a salir. Esta olla va a salir casi llena. Lo que van a ahorrar si se avientan. Y ven esto. No es nada... No es nada difícil. Es como coser frijoles. Es como coser los frijoles. Es como coser los frijoles. Hola. Como saben, estamos en el proceso de un menudo. Y estoy por... Estarme preparando ya con lo que voy a... Con lo que voy a... A necesitar para el licuado del chile. Que como les dije. Es media cabeza. De media cabeza. Aquí están. Aquí está la otra media. Alistar la cebollita para servirlo. Cortar limones. Poner un que otro chile. Eso es lo que... Ahorita me van a traer el pan. Para irlo ya tostando con su mantequilla. Y... Vamos a revisar el... Sigue hirviendo. Pero ahí empieza a salir la basurita que les dije. Apenas se está empezando. Y... Voy a agarrar una. A ver cómo va. Así de pura vista. Todavía se le ve algo como transparentito. ¿Verdad? Pero... Dejarlo en frío para morderlo. Se ve todavía crudito. Lo voy a... Lo voy a morder. Ya casi. Aquí vamos a revisar. Y como vimos. Aquí ya hay poquita... Señal de que el menudo ya está avanzando. Así de vista. Casi está. Y... Aquí lo pusimos que como la 1 a 10 empezó a hervir. También otra cosa. Fíjense. Aquí es una lumbre grande. Yo la pongo así. Normalita. Pero... Habremos gente que tenemos... Lumbre chiquita. Como... Esta es grande. Esta es mediana. Acá tengo una lumbre chica. Ustedes... No... No sé. Yo... No se crean tanto de los tiempos. Por esta es la diferencia. Ese es el variante. Ustedes... Quédense. Por el cocimiento. Ya cuando le empieza a salir la basurita. Así pegada. En la orilla. Pues no es basurita. Es cosa del menudo. Pero es seña de que ya casi. Ahorita... Con esas basuritas. Le voy a dejar otros 15 minutitos. Y ya probablemente va a estar para el pozole. Este... Seguimos con el... Pozole. Lo voy a enjuagar. Son 2 kilos nomás. Y vamos a revisar... El... El menudo. Aquí enjuagándolo. Antes de echarlo vamos a revisar. Ahí está la capita. Esto me está diciendo que el menudo ya está. Voy a confirmar. Efectivamente le faltan 10 a 15 minutos. Justos para echarle el pozole, el chile y que hierva esos 15 o 20 minutos. Bueno. Estoy revisando... El... Acuérdense que hablamos de esta capita. De esta capita. Aquí ya resecó mucha agua. Pero no se apuren. Ahí andan las manitas. Este... No se apuren. Todo esto... Les quería enseñar nada más la capita de la que les había hablado. Y ahí está en toda la pared de la... De la olla. Mira. Acá está. Y... Aquí están las carnitas. Ya están comibles. Habrá gente que lo deja... Aquí le faltan como unos 20 minutos para que esté así como suavecito. Suavecito, suavecito. Pero ya si te lo quieres comer a este... A este nivel. Ya está bueno. Vamos a agregar ya. Ya los lavé. Bueno. Ya le echamos el... El grano. Entonces. Quedó corto de agua. Si se fijan, no importa. El agua que yo les dije que le pusieran, esa pónganle. Para los 2 kilos. Este... Acuérdense de la lumbre. Habrá quienes tengan lumbre chiquita y lumbre mediana o más grande que la mía. Ese es el variante de los cocimientos. Lumbre chicas y lumbre grandes. Pero aquí la mejor señal es cuando se empieza a formar esta capita. Esa es la clave de que el menudo ya está a punto de estar. Entonces. Cuando ya está la capita, lo dejamos hervir a algunos 15, 20 minutos más después de la capita esa que se le forma. Ahorita le acabo de agregar el pozole. Y me dispongo a licuar todo esto. Todo esto le va a subir el nivel al pozole. Al menudo. Y al pozole. Quedó como por aquí. Ahorita con el chile va a dar como por acá. Porque van a salir de perder unas 3 licuadoras. Ahorita vemos. Bueno, vamos a empezar a licuar. Ya le puse casi la mitad de agua. Y aquí aprovechamos y se los ponemos toda media cabeza. Como ven, ahí están. Vamos a darle el licuador. Bueno, ya le voy a quitar. Pero si se fijan, tiene semillas. Entonces hay que colarse. Aquí como llevo a este chile, el ajo, todo el ajo, esta. El gabasillo del chile lo tengo que volver a licuar porque aquí está todo el ajo. Entonces, es cosa de la licuadora. Por eso le vamos a dar otra. Junto con los otros que voy a echar. Como les dije. Segunda licuadora. Vamos a darle otra. Vamos a darle otra. Y aplica lo mismo. Hay que sacarle lo menos de chile colorado que se pueda. Para que nos quede rojito cargadito cargadito de chile y van a ver ahorita. Vamos a hacer ya la tercera licuadora. Bueno, aquí vamos ya con la última licuadora de chile. Aquí lo que salga ya de gabasillo del chile colorado. Ese ya lo tiramos. Ya no tiene caso. Este va a salir poquito. Pero a muele y muele. Ya después de esta tercera licuadora. Y que saben ustedes que le echamos la media cabeza de ajos. Ya nomás le faltaría la sal. Pero ahorita como a los 15 minutos de que esté hirviendo. Le agregamos. Va a ser. Va a ser como aproximadamente una cuchara de estas. Para esta cantidad. Y ahí tiene que quedar en su punta. Si habrá gente también que le guste el menudo. Estarle. Remojando el pan en el caldo. Caldocito. Que no le guste. Pero a mi criterio yo siempre le dejo jugo. Aunque al último me quede. Pero el menudo nunca debe de quedar. Nunca de los nunca les debe de quedar. Aquí está ya. Y todavía le falta como un litrillo de agua. No sé. Bueno como les dije. Unos minutos antes de que esté. Aquí ya está. Si ven. Las carnitas están blancas. Están blancas las carnes. Entonces vamos a. A con la sal. Les dije que una cuchara iba a ser una cuchara. Ahí está. Esta es la sal. Que le voy a poner a la mano. Después de esta sal. Vamos a dejarla a otros 15. Para que. Aparte de que el menudo. Lo estamos dando tiempo para que abra. Y para que agarren la sal. Pero si se fijan. A lo último. Bueno. Mientras. Dejamos los minutos. Aquellos para. Del. Menudo. Para que agarren la. La sal. Y abra. El maíz. Tiene que abrir. Tiene que abrir. Porque está así como cerrado. Está como precocido. Entonces mientras hacen eso. Se gastan unos minutos. Preparamos el pan. Con su mantequilla. En el comal. Y ahorita. Ahorita. Ahorita salimos otra vez. Tomando todo esto. Pero hay que. Mientras una cosa. Hacemos otra. Así. Es alternado. Bueno. Como ven. Esto ya está. Ya llegó a su fin. Y vamos a. A servirnos un plato. Habrá gente que le gustan los maicitos. Habrá gente que le gustan los. Los carnitos. A mí me gusta. Me gusta surtidito. Y con caldito. Con cebitos. A mí me gustan los cebitos del menudo. Pero aquí está. Bueno. Como ven. Aquí ya está. Y me dispongo. A mí me gusta con dos cucharas de cebolla. Hasta tres. En cebollera. Me gusta muy picoso. Y con un chilito. Y con dos. Con dos. Mitades de limón. Este está muy seco. Me voy a acompañar con dos. Con dos panes. Con mantequilla. En el comal. Y así es como. Así es como me lo voy a comer. Bueno. Gracias por habernos puesto. Su atención. Ojalá y que les guste. Y que les haya gustado. Y con esta me despido. Y ojalá y que les guste. Y que nos. Sigan dando unos likes. Y que les guste. Y que les guste. Y que les guste. Y que les guste. Y que les guste.